Acompáñame a ver, hoy vamos a realizar un diseño de One Piece en mi mochila, para ello utilizaremos plumones y demás materiales. Pero primeramente comenzaremos a preparar nuestra tela, puesto que no queremos manchar toda la superficie. Una vez terminado este proceso comenzaremos a aplicar nuestra pasta de gesso acrílico, para ello rellenaremos toda la superficie que vayamos a pintar. Esto es bastante importante ya que nos ayuda a realizar los colores. Bien, ahora prepararemos nuestro lápiz para comenzar a dibujar. Vamos a comenzar a realizar nuestros trazos y posteriormente comenzaremos a pintar. Hay que tener bastante cuidado ya que es importante mantener un trazo bastante firme y que nuestro dibujo quede lo mejor posible, ya que posteriormente comenzaremos a pintar. Hay personas que inician primeramente con los colores, la verdad es que a mí se me acomoda de una forma mucho más sencilla, hacer el trazo primeramente con el lápiz, ya que me siento mucho más cómodo a la hora de estar pintando, ya que defino los lugares donde voy a pintar. Hablando un poco del diseño trataremos de hacer un homenaje a la nueva transformación de Luffy, el Yard Fight, el guerrero de la liberación o dios del sol. Para ello vamos a comenzar a realizar todos nuestros trazos y basar nuestras ideas en un concepto bastante interesante, puesto que también trabajaremos con Kuma, un personaje que es bastante relevante en esa serie, que sin duda vio en Luffy esa deidad que tanto añoraban. Bien, ahora sí, vamos a agregar unos detalles extras, como en este caso aplicando un simbolismo bastante interesante y relevante, que poco a poco irá tomando forma más adelante con el diseño y con los colores que aplicaremos. Sin duda es un trabajo bastante satisfactorio, ya que me gusta demasiado cómo se van viendo los trazos. Posteriormente con los colores resaltará mucho más. Ahora vayamos a aplicar el color. Para ello alistaremos nuestros plumones, en este caso utilizaremos mayormente plumones posca, pero también utilizaremos charpat y algún estilógrafo para resaltar aún más el trabajo. Vamos a ir rellenando poco a poco, partiendo desde la intención de generar luces y sombras al estar aplicando las distintas tonalidades. Una de las recomendaciones que les puedo dar es que no deben preocuparse demasiado, ya que los colores secan bastante rápido, así que no hay problemas de que se manchen o se mezclen entre ellos, a menos que ustedes quieran hacerlo, pero también eso mancharía sus puntas de sus plumones, así que les recomiendo primeramente escoger los tonos que van a ir aplicando, esto les ayudará a tener mucho mayor fluidez. Bien, ahora que ya pintamos todo, comenzaremos a hacer nuestros trazos que irán definiendo mucho más nuestro trabajo. Para ello utilizaremos el estilógrafo. A mí me gusta utilizar mayormente los de marca Stedler ya que son de bastante calidad y ofrecen una variedad de puntas que nos ayudan a trabajar de una forma mucho más cómoda. Asimismo existen otras marcas que también son de bastante calidad, como por ejemplo los KE, y se pueden encontrar en desechables o reutilizables, en mi caso yo utilizo los reutilizables ya que me parecen mucho más cómodos por si posteriormente yo quiero darles mayor tiempo de uso, simplemente tengo que rellenarlos de tinta nuevamente, a excepción de los desechables que solo tienen un uso. Para la realización del siguiente trabajo, consistirá en aplicar los colores de la misma manera, pero en este caso aplicaremos una variación distinta de tonalidades, para lograr un resultado mucho más diferente y que este se pueda resaltar y no se vea igual al otro. Pero en sí es el mismo personaje, solo vamos a aplicar los detalles como si fuese unos sentidos de energía o distintos tonos que nos ayuden a darle una diferencia, para que no se vean similares. Bien, vamos a ir trazando también con el estilógrafo ya que es bastante importante. Notemos que siempre se aplica todo el color primero y posteriormente se empieza a definir con el estilógrafo, esto le da un resalte mucho mejor. Vamos a ir comenzando a aplicar esos detalles importantes para que nuestro trabajo quede a la perfección. Una vez terminado procederemos a aplicar la base de colores para el siguiente trabajo, en este caso hay que recordar que siempre es importante aplicar todas las tonalidades primeramente, así de mismo con ello lograr lo que son las luces y sombras. Para esta parte preste bastante atención, ya que se trata de un dibujo donde mayormente se trata de tonos claros y oscuros, simplemente basándonos en el color negro y el blanco y algunas tonalidades de grises. Por ello es importante elegir los tonos antes de aplicarlos para no cometer errores. Bien, una vez terminado comenzaremos a aplicar los siguientes tonos para Nika en su representación simbólica, partiendo desde un nacimiento de un sol. En este caso toma bastante sentido ya que se trata del dios del sol. Ahora mismo viene la parte más relevante en mi pensar, en este caso se trata de ligar todo el concepto. Para ello decidí plantear la proyección de distintos rayos del sol para que liguen todo nuestro concepto en uno solo. Con ello logramos que nuestro trabajo cobre mucho más sentido, dándole un significado mucho más relevante e interesante. La elección de los colores también es bastante importante, ya que con ello podemos hacer que nuestro trabajo resalte o se vea más feo. En este caso la intención siempre será que resalte. Y como parte final aplicaremos una tonalidad azul que nos ayudará a que nuestro trabajo tenga mucho mayor viveza y se vea mucho más interesante. Vamos a ir aplicando estos detalles en color negro también para que se liguen de una forma mucho más limpia. Bien, ahora aplicaremos nuestro barniz, esto nos servirá para proteger nuestra obra y que no se desgaste con el tiempo. Asimismo nos ayudará a mantenerla libre de polvo y de cualquier situación que la pueda dañar. En este caso estoy aplicando un barniz con efecto mate, ya que me gusta mucho más ese tipo de acabado. El tiempo de secado es variable, eso dependerá del tipo de clima que tengan. Bien, aplicaremos nuestra firma como un detalle final y vayamos a ver todo nuestro resultado. Espero y les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido. También me pueden encontrar en distintas redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook donde subo contenido mucho más corto y bastante entretenido. Dejaré los links en la descripción de este video por si gustan checarlo. Me despido de ustedes y hasta pronto.